Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma Una vez más estamos aquí Una vez más Resistimos Muy bien, bueno, quiero recordar que pueden adquirir El libro Los cuentos de Norma Escribiendo a Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Para Adquirirlo Ahí le dirán el precio Y la dirección para mandarlo por correo Que son los cuentos que están Colgados en Youtube De esta temporada que pasó ¿No? Sí Bueno Ahora estos son los cuentos Son nuevos Son nuevos Son nuevos Que son nuevos Que Norma sigue escribiendo Muy linda ayer la charla que tuvimos Con los escritores acá ¿No? Con la presentación también de un libro De cuentos, ¿no? De interrupciones Sí, sí Así que muy bien Muy bien Para despejar un poco La fabricación de la poesía De los cuentos De la novela Cuáles son los puntos Importantes Sí Se habló Se habló sobre los argumentos también ¿No? Me enseñaban a mí A ver cómo se escribe una novela Como que primero tengo que tener ¿No? Alguna idea de la trama Como guionada Y después viene la La producción El rellenar ¿No? El rellenar Pero Y ahí Nombro Menaza Dijo que en tu En el libro Se veía Él Que transmitía Él Cómo se hace Un Un cuento Ajá O sea que no solamente está la historia Del cuento Sino que además Ahí se va enseñando Que es muy interesante Que es como didáctico Son cuentos didácticos ¿No? En el sentido Cómo se escribe ¿No? Cómo se escribe Como si hubiese una manera De escribir los cuentos Que bueno Debe ser ¿No? También Sí porque tú tienes Tu manera ¿No? Porque muchas veces dices Lo tengo ahí Sí Lo tengo maquetado En lengua Primitiva ¿No? Tarzán Digo Que es un esbozo ¿No? Ajá Y después claro Después viene la construcción De las oraciones De las frases De la puntuación De las comas De la separata Punto y aparte Punto seguido Todo eso también es un trabajo Pero bueno Y también eso remarcó Eso del final Sí ¿No? Dijo que Dijo que En el En el En el poema En el poema Sobre todo ¿No? El poema Es el final del poema Que va a marcar Todo el resto ¿No? Esa puntuación final Sí Que marca Ahí abrochas Todo lo anterior Con el último verso Sería ¿No? Sí El final El final Que no tiene que caer Es importantísimo Porque es lo que Le da vida A todo el poema Anteriormente escrito Así que tiene que ser Que en la novela Eso no pasa Dice que Aunque tengamos Un buen final Si el resto no está No es el final El que va a construir La novela Sí Es decir Que es Realmente una construcción Paso a paso La novela Paso a paso Sí También hay que tener Idea ¿No? Sobre qué Qué trama Qué urdimbre Le vas a meter A la novela Que ya es Más apertura ¿No? También me resultó Muy interesante Ese anudamiento Que hicieron Entre la conciencia Y lo inconsciente Como si la poesía Tuviese Que ver más Con una cuestión Totalmente inconsciente En cambio En cambio En el cuento Ya había una articulación Con la conciencia En tanto contabas Y relatabas Un hecho ¿No? Acontecido No No tan simbólico También en la escritura Se provocaba la sorpresa Porque es la escritura Pero que digamos Que hay un trabajo Un poco diferente Y bueno Aconsejó ¿No? Sí Te aconsejó Seguir escribiendo Por supuesto ¿No? Que está dando Sus frutos El taller De tantos años ¿No? Este Con integrantes Que hace tantos años Que está Y están escribiendo Por ahí surgen Este Autores Bastante Potables ¿No? Bastante Reconocibles Claro Porque también Lo que es Seguir escribiendo Pero ahí también Lo que marcaron Es para poder Escribir una novela Hay que leer novelas También ¿No? Para darse cuenta Claro Para darse cuenta Y para poder tener Un lugar donde alimentarse Porque claro Uno no se alimenta Como con la poesía Pero sin propósitos ¿No? Porque yo leo poesía Y leo novelas También ¿No? Desde mi más tierna adolescencia Pero sin propósitos De tomar ningún Ningún modelo Ni ninguna cosa Leo por el gusto Por el placer De encontrarme Con ese autor Y tenía la costumbre De agotarlo Al autor Es decir Agarraba un autor Y me leía Casi toda la obra Que estaba publicada En castellano ¿No? Pero lo quería conocer Y eso era una No, tenía 15 años Ahí Y dije No, no Voy a otro más Otro más Otro más Del mismo autor Para llegar a conocer Esa escritura Porque en un libro A veces sale más o menos A veces sale mal Hay un libro Que es mejor que el otro ¿No? En cambio Si ya tenés un panorama De lectura De toda esa obra De ese escritor Ya lo conocés Lo que flaqueó En alguna novela Se hizo sublime En otra Por ejemplo Y con la poesía Pasa lo mismo Un poema suelto A mí no me significa mucho Si no tengo Todo el entramado De la obra poética Para conocer ese autor Para decir Y para reconocerlo después ¿No? En tanto me leen un poema Y yo digo Ah, este es Porque es como La marca Le deja ¿No? Este es Fulano de tal Este es Fulano de tal Uno lo reconoce La diferencia Entre los grandes poetas Y los poetas Que han escrito mucho Pero que han escrito Dos, tres buenos poemas Sí Digo que también Hay una diferencia ¿No? Cuando decimos Que toda la escritura De amenaza Todo es válido No hay para desechar Ningún poema Digo que en ese sentido Que hay una Una diferencia Entre un poeta Y el otro ¿No? Y después esa presencia Que se te aproxima Cuando lees la obra ¿No? No un poema Lees la obra ¿No? La mayor cantidad De poemas Y de libros Que tengas a tu alcance ¿No? Si hay una cosa Que este Es mucho más valiosa ¿No? Te das cuenta Con quién estás ¿No? Con qué poeta estás Porque detrás sí Porque se me apareció Una frase recién Que se me desapareció Y ahora me volvió Es que detrás De lo escrito Hay un hombre ¿No? Y ese reconocimiento Te llega cuando Vos lo Lo captás A ese hombre A ese estilo A esa modalidad De la escritura Que te va contando Historia Claro, claro Y ya lo adivinas Ah, este es fulano De tal ¿No? Porque como él No lo dice nadie Claro, claro ¿No? Que pasa también Cuando leemos Los trabajos Que publicamos En poesía Al día Poesía Poesía Más poesía Poesía Más poesía No, todos los días Publican un poema Ah, ajá Editado Edita Que lo hace Cruz Un poema editado Y un poema inédito Y a veces yo juego Y a veces yo juego Porque yo leo el poema inédito Y ya en la segunda frase O verso Ah, este es fulano de tal Este poema es de fulano de tal Como que cada uno Tiene su marca personal Ese hombre Que hay detrás De cada cosa ¿No? Es como una identidad Que va tomando ahí El poema ¿No? Dando cuenta De una identidad ¿No? Si lo reconoces Bueno Este es ¿No? Si, si lo reconoces Quiere decir que lo has leído bastante Este es Materlin Este Seguro que esto Que esto es Wall Whitman Y si es Wall Whitman ¿No? Ya está Ya está impreso ahí ¿No? La marca Bueno Bueno, a ver Eso va a ser Norma Amenaza Este cuentito Que va a ser De Norma Amenaza A ver si no me Si no me Me desvié mucho Se llama Un domingo de sol En la placita Era bueno Dejarse estar En esa tarde De primavera Donde el sol Invitaba a disfrutarlo Caminando por las calles Del barrio Pasos que me llevarían Hasta la pequeña Plaza Diminuta Encerrada Entre cuatro callejas Que daban a un fondo De murales Sostenidos en el tiempo Donde algún Artista pobre Se había Adueñado Del paisaje Recorrí con mis ojos El surtidor Del que brotaba Un chorro De agua Parejo Que hacía De la fuente Soñada Un bebedero Para que los niños De la plaza Intenten Con la excusa De beber El agua Cosa que no Les interesaba Mucho Jugar Solo para Mojarse Las ropas Y esa Sería su aventura Niños Niños Y juegos De madera Columpios Y toboganes Para los más Pequeños Bancos De madera Para descansar Leyendo un libro O para tomar El sol Castaños Florecidos Con la iniesta Hidalguía De columnas Vivientes Parejas Enlazadas Entretejiendo Historias El sol Golpeando Las puertas De mis párpados Y un parpadeo De ensueño Que nublaban La visión Mientras que Dentro mío Subía Una marea Que me invadía Despacito Más allá Una fuente Con una estatua De una sirena De la que El negro del hierro En la que estaba Realizada No quería Desprenderse Y se aferraba Como pegada Al fondo De un estanque Agazapados Entre las hierbas Pueblos De bichos Quebradizos Que eran Simplemente Hormigas Que subían Y bajaban Por la cara De la sirena Que imperturbable Seguía Con la cabeza Levantada Mirando El vaso Del que Brotaban Todas las Músicas Del mundo Y las visiones Comenzaron A sucederse Y en ese momento Una barca Desdibujada Sobre un lienzo Como un cuadro Pintado por Manet Me llevó Por quince Minutos A recorrer Ese mundo Donde seguramente Alguien Escucharía El seductor Encantamiento De todas Las fuentes Del mundo Convertidas En música Mientras que Por las Escapaduras Escarpaduras De la sirena Subían Y bajaban Las hormigas Dos niñas Que todavía No sabían Hablar Se entendían Con señas Y tirones De pelos Y llantos Y besos Y cercanías Corporales De abrazos Que se interrumpían Rápidamente Para concentrarse En un soliloquio Que también Las entretenía Tanto Como el dejarse Deslizar por un tobogán O internarse Juntas En una pequeña Casita de madera Que tenía como misión Solo alojarlas Y donde Permanecían sentadas En el suelo Unos minutos Sin moverse Solo mirándose Y eso Era toda la aventura Los toboganes Y otros juegos Construidos en madera Obedecían A esa luz Del sol De primavera Y reposaban En sí mismos Como contentos De ser lo que eran A pesar de que Su pintura Estuviese Descacarada Por el tiempo El tiempo Ese Que me toma De la mano Y me lleva A flotar Bajo sus aguas Como una hoja seca Que arrastra la corriente Tatuaje escolar Tinta china Y pasión Pájaro Encerrado En jaula de oro Y caballo De madera Sediento Va y ven De momentos Y visiones La ignorancia Tan brillante Como la belleza Y el desconsuelo De saber Que las horas Aquellas No vuelven Pero sí Vuelven las presencias Con los ojos Cerrados Sin cielo Las nubes Por su cuenta Seguían inventando Formas Mientras un avión Dejaba una estela Blanca Que no escribía Nada O aquella palabra De la infancia Que solíamos leer Como si fuese La escritura De los pájaros Mientras el sol Jugaba su imparcialidad Mundana Iluminando Tanto a los niños Como a los mayores Tanto a los pobres Como a los ricos Me alejo De mí misma Sigo los titudeos De esta tarde Y el juego De las niñas Ahora Esta niña Que juega En esta plaza Es esta mujer Camino Andando Camino Andado Y camino Desandado El hombre Es sus visiones Lo que vio Lo que soñó O lo que inventó Y mis pobres ángeles Me saludan Para preguntarme ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hemos hecho? ¿Atravesaste acaso El laberinto De la culpa Sin culpa? ¿Pudiste vencer Al espejo Que acusa Y al silencio Que mata? El dolor La soledad obscena El mundo despoblado Porque ya no queda Nadie Esperando la gloria Porque la vida Se fue Y no Volvió El rostro Y mis pasos Y mis pasos Quedaron sin sonidos En el aire Resonando En otras vidas Porque yo estoy Ahora en esta plaza Un día de domingo Con mucho sol En plena primavera Con las niñas Jugando A mi alrededor Y mis pasos No sé Tal vez quedaron En otra calle Más lejos de mí Una calle Donde no estoy Donde los oigo repiquetear Y donde solo Son Y donde solo Son reales La vida Que es inmortal Y el cuerpo Que se acaba Pero no hay ni mar Que no murmure Ni boca Que no jure Ni mundo Que no cante Discurrí así Sentada en el banco De madera De la plaza De mi barrio Cuando de pronto Entró la algarabía El grito La caída Las niñas Que corrían Hacia mí Que se acercaron Hasta donde Me había quedado A la sombra De un árbol De latidos El alma Voló lejos Quedó el espacio Puro Y tuve que levantar Levantarme Para tomarlas Con mis manos Que ya habían visto Muchas penas Y secarle las lágrimas Y ahí se termina Muy bien Muy bien Esa reflexión Ahí entre medio Porque la autora Esa mujer Ahí que de repente Aparece Esa niña Pero es esa mujer Ahora Y que no se va A la niñez No No se va A su propia niñez No Porque Está 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 ahí Está Claro O la utilizó Ahí De esa manera Claro Eso me trajo El recuerdo Porque Es meterte en el mundo De los niños Estar con niños ¿Sabes? Y vienen Los recuerdos Y el tobogán Y la hamaca Y los gritos Y las rodillas laceradas Porque se caen en la arena Y vienen Y lloran Y se abrazan Y se besan Y se tiran de los pelos ¿No? Y uno no la quiere al otro Y aman Y todo un mundo Ahí Sin palabras Además Porque son muy pequeños Todavía no saben hablar ¿No? Pero ya tienen Ya tienen una cosa Comunitaria Este Puesta en ellos ¿No? Eso es la humanidad Eso ¿No? Son humanos Y todavía pequeñitos Que ¿No? Levantan del suelo 50 centímetros O 70 ¿No? Y tienen Ya tienen Todas esas cosas ¿No? Amorosas también Cuando dos niñas Que son muy así Idénticas En esta Teo Se abrazan Y se besan Y de pronto Bueno, está todo bien Pero de pronto No, se tiran de los pelos Se arrastran Vos no salís de acá Vos sí ¿No? Y se pelean Bueno, todo un mundo ¿No? Y en medio de ese mundo Aparece la mujer Aparece una mujer Que mira Lo que ella fue Sí, pero sin hacer Demasiado referencia A eso ¿No? Porque hace referencia A ese mundo de niños Donde uno dice Bueno, yo también Lo habré hecho Seguramente ¿No? De lo que no Una cosa Similar Sí Sin recuerdos ¿No? Porque quién recuerda Que eso que fue Lo ve ahí en el otro ¿No? Pero es más bien Como los recuerdos De todas las veces Que estuviste frente A esos niños ¿No? Porque no era Claro Que estuvimos muchas veces Frente a los niños Que se empezaban A relacionar Ahí Y la mirada ¿No? La mirada Porque claro No me pasó A mí ¿No? Yo me veo ahí Pero Como con los pasos Por ahí Dice ¿No? Pero claro Después hay toda La conversación De esa mujer Con su propia vida Sí ¿No? Pero ¿Qué hice? Sí Eso ¿No? Eso ¿De qué hice? Claro Y sí Te quedás ahí Sentada en el banco De la plaza Mientras los niños Juegan Y vos te tenés que Quedar contigo ¿No? Es una manera De establecer Un diálogo Con uno mismo ¿No? Porque ahí también Dicen mis pasos Que resuenan En otra calle Donde no estoy No, eso es buenísimo Ahí me pareció Súper cinematográfico Porque pensé Ahí en el cine Y digo ¿Y eso? ¿Cómo se puede filmar? Que me pareció Que la literatura Tenía una riqueza Que ni siquiera El cine puede poner Porque eso es una imagen Que me pareció Así cinematográfica Y sin embargo No la pude ver En el cine ¿Cómo? Escucho los pasos Y estoy en otro lugar Claro Pero tengo que verme En dos lugares Entonces en el cine Porque si no ¿Cómo voy a identificar Que esos pasos son míos? Pero ahí igual Estaban identificados Tú escuchabas Tus propios pasos Sí, sí Sin estar tú En otro lugar Los pasos En otra calle Donde no estoy Dice Por eso Está buenísimo Sí Sí, sí Y después Sobre el tiempo ¿No? Donde ahí también Te paras ahí Sobre el tiempo ¿No? Ese tiempo Que me toma de la mano Y me lleva a flotar Bajo sus aguas Como una hoja seca Que la corriente arrastra No, era clito Pero así Con una Muy Muy lindo Sí Sencillo Sencillito El laberinto De la culpa Sin culpa No, ya Y cuando le haces Esas preguntas ¿Qué hiciste? Atravesaste El laberinto De la culpa Sin sentir culpa Importantísimo ¿No? Y hay otra cosa Más que dice Claro Pudiste vencer Al espejo Que acusa Y al silencio Que mata Y sí El espejo Que acusa Sí, pero vencerlo ¿No? Ese espejo Que acusa Vencerlo No hacerle caso Sí, sí No, porque vencerlo Sería no hacerle caso Porque igual No deja de ser imaginario ¿No? Ayer un escritor En la presentación De ese libro Que comentábamos Decía Que los hombres Se miran mucho Al espejo Ah, sí Que comentaron Que se miran más Los hombres Que las mujeres Pero sin embargo Él cada vez Que se miraba En el espejo Se miraba a los ojos Para no ver Las arrugas ¿No? El tiempo Que pasa Y te deja Sus marcas Sino en los ojos La mirada ¿No? Sí, pero ahí Haces una referencia También al cuerpo ¿No? Que la vida Es inmortal Pero que es El hombre El cuerpo Es lo que se acaba ¿No? Que dice Que la vida La vida La vida es inmortal Sí, sí Estaba genial La vida es inmortal Lo que se acaba Es el cuerpo Pero la vida Continúa ¿No? Sí, sí En otros Oh, gracias a eso También ¿No? La soledad Obscena Y sí Porque obscena Es este Fuera de escena ¿No? Ops Te quedás Fuera de la escena No, hay mucha Una soledad El desconsuelo De saber Que las horas Aquellas No vuelven Pero sí Vuelven las presencias ¿No? Que el mundo De los fantasmas De cada uno Claro Y sí Las presencias Ajá Bueno Qué bueno Pero la vida ¿No? Pero no hay Ni mar Que no murmure Ni boca Que no jure Ni mundo Que no cante Sí El alma Ah, y después Hay una ¿Cómo era? Cuando de pronto Entró la algarabilla El grito La caída De las niñas Que corrían Hacia mí Que se acercaron Hasta donde me había Quedado A la sombra De un árbol De latidos El alma Voló lejos Quedó El espacio Puro Y Tuve que ¿No? Que salir De ese ensueño Ir a socorrer A las niñas Estas El espacio Quedó El espacio Puro Muy bien Un domingo De sol En la placita Ya me ha llegado En la primavera En España Ya lo hemos escuchado Genial Muy bien Bueno, ¿nos leemos Algún poema? Bueno, leemos Leas Entonces A ver Sí, con mucho gusto Entonces tú hablabas De a plena penumbra Bueno, el otro día Ah, mira Esto es parque Lo veíamos caer Ah Bueno, pensé En la caída De las niñas Ah, bueno, bueno A ver Lentamente Como transcurren Las noches De nosotros En voz baja Casi en susurros Balbuceamos Los nombres De los momentos Donde engañamos A todo lo que cesa Cuando aún El calor Arde En las paredes De los aposentos Al borde De los sueños Cuando el día Se va Y cae al piso Con una lentitud De bruma Que no quiere Levantarse Cuando el vivir Se dispersa En el viento Como el olor A quemado De los árboles De un bosque Imaginado Y se vuelve Inútil La consulta Del reloj Que sólo es Una línea Que dibuja Apenas lo que queda En esa intimidad En esa intimidad Donde caemos Derribados Y nuestros pies Están a punto De enfrentarse Con la luna Tu voz Que me reclama Y pide Lo que mi cuerpo Ignora La historia Inacabable De mi olvido Que no me aleje Que no me duerma Antes de que me digas Tu secreto La ternura Que encierra Tu potencia Esa confesión Liviana Donde las palabras Pierden peso Que es donde Se rehace El ruego Y te escucho Decir Vivir Seguir viviendo Vivir Después de todo Y el porvenir Toma forma De un niño Con una boca Fresca Que tironea Mi vestido Para abajo Y sin abismos De por medio Lo veíamos caer En un silencio Repleto De latidos Viste No hemos apuntado Muy lejos Estamos bastante cerca Del cuento Que bueno Hay un poema Que se llama Estos parques Que también Me gustan mucho Ah si Pero yo creo Que es en No es En vivir en Madrid Creo que puede ser En plena penumbra O en grafitis Porque hicimos Está en Lo saqué De estos parques 43 43 Lo tengo Porque hay un video En Youtube Hay un video En Youtube Donde tú recitas No Menaza recita Tus poemas Ajá ¿No? Ahí hay pintura En el lugar Y están los poemas De Menaza Los poemas tuyos Estos parques Estos parques Siempre un parque cercano Ahora es noviembre Y esta mañana Daes Las pitas amarillas Las pitas amarillas Que alfombran Que alfombran En estos parques En estos parques Pero también Hasta estallar Hasta estallar En un batir De alas Que suben Y bajan Pronunciando Palabras En voz baja Que insisten En mis sueños Arriba Abajo Muy cerca Muy lejos Noviembre Y estos parques Esperando Las lejanas lluvias Esa intimidad Del cielo Con mi batiente corazón Hoy Esta mañana En que mis ojos Se me lloran Solos Que bueno ¿No? También es la primavera ¿No? Es la primavera En el otro continente ¿No? Y nos vimos Nos fuimos A Buenos Aires Sí A un parque Porteño Sí Que también Hay niños ¿No? Sí Que también Está el tiempo Sí Están las flores De los árboles Ah, eso estaba Muy lindo Porque todo Es así Viene uno Después del otro Primero En la isla De los cascarandaes Después viene Esto Porque lo ves Por las calles ¿No? Los primeros En florecer Y cada uno A su tiempo Cada mes A su tiempo Ah, ahora Está todo amarillo ¿No? De amarillo Las pitas Son unas florcitas Amarillas Se tapizan Todo el suelo De amarillo ¿No? Y uno vive ahí Y uno es ¿No? Hay que cruzar el parque Todas las mañanas Para ir a trabajar Por ejemplo ¿No? Está ahí Así que te cruzabas El parque Para ir a trabajar Todas las mañanas Sí Muy bien Muy bien Pues muy bien Norma Bueno Seguimos el próximo día Seguimos el próximo día Entonces Ya que sigues escribiendo Nosotros seguimos Gracias a ti Gracias a ti Chao Norma Chao Y uno es Y uno es Y uno es Y uno es